Si quieres conocer más metamorfosis, puedes verlas en esta lista de reproducción. Enoe. Antonino Liberal nos cuenta esta historia. Enoe. Entre los hombres denominados pigmeos, nació una niña llamada Enoe. Su aspecto físico era irreprochable, pero tenía un carácter desagradable y orgulloso. No prestaba, además, la menor atención a Artemis ni a Hera. Ella, casada con Nicodamante, un ciudadano mesurado y discreto, dio a luz a un niño, Mopso. Como prueba de gentileza, todos los pigmeos le obsequiaron con muchos presentes por el nacimiento de su hijo. Pero era, contraerada con Enoe, porque no se había ocupado de ella, la convirtió en grulla y alargó su cuello, haciendo de la mujer un pájaro de vuelo alto, y suscitó la guerra entre ella y los pigmeos. Enoe, debido a la añoranza que sentía por su hijo Mopso, revoloteaba por los tejados de las casas, y no levantaba el vuelo a parte alguna. Los pigmeos se armaron todos y trataron de ahuyentarla. Y, a raíz de esta historia, perdura hasta nuestros días la rivalidad entre las grullas y los pigmeos.